Yo creo que estamos en un momento feo donde no se dan los resultados. Tuvimos la posibilidad de empatarlo, estuvimos cerca, no se nos dio. Creo que con la jugada del penal o con el gol que nubló el árbol, seguramente el partido hubiera cambiado. El grupo, si bien cambiaron algunos nombres, la gran mayoría es un grupo que viene trabajando muchísimo tiempo. Lamentablemente no podemos sacar los partidos adelante. Si bien somos honestos, sinceros de que no se viene jugando bien, creo que tampoco hoy merecimos perder un remate. Esa jugada, sabíamos que Paraguay iba a formar las dos líneas de cuatro y esperar una contra. Creo que así justamente llegó el gol y después nos costó llegar al empate y se terminó perdiendo. No hicimos los méritos suficientes como para sacar los dos partidos adelante. Creo que con Perú estábamos arriba y no pudimos cerrar el partido. Y hoy creo que no hicimos pie en ningún momento del partido. Y se han silbado porque lo hemos merecido. Obviamente estaba muy dolido por lo que pasó, así que nada, no hicimos un buen partido. Y bueno, ni parte tampoco hizo el partido que quería, pero ya pasó el día. ¿Duelen los elbidos de la gente? Sí, la verdad que sí, pero bueno, no hay excusa para eso. Obviamente tienen todo el derecho de silbar, de insultar, así que nada, nosotros tenemos que ir para adelante. No, la gente se manifiesta por lo que ve y por lo que le mostrás, está claro. Si a la gente no le das desde dentro lo que marcan las expectativas, está claro que se va a manifestar. Creo que lo que más duele es no encontrar ese funcionamiento que hace que haya demasiados errores dentro de un partido.